Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, súper feliz porque este video es un poquito diferente, ya que quiero aprovechar en desayunos porque no he subido video y enseñarles mi nueva casa Miren, les quería decir por medio de este video que no he podido subir videos Primera no se me han venido muchas ideas a la cabeza Segundo la cámara se descompuso veniditos, o sea, Jesus se descompuso el adaptador que traía una cámara y tercera porque la verdad he tenido mucho tiempo de grabar un video para ustedes pero voy a tratar de hacer mi agenda un poquito despacio para hacerles videos porque yo ahorita como estoy viviendo en la escuela pues tengo que hacer mis tareas mis trabajos ponerme al correo y pues la verdad yo quiero llevar buenas calificaciones porque no he llevado muy buenas calificaciones que yo he de que digamos entonces vamos a empezar Miren, empezamos por el cuarto de mi mamá este es el cuarto de mis papás tiene una hermosa ventana por ahí por ahí pueden ver el vecindario MAMÁ, SALUDA PARA EL CANAL Y OLIWIS y pues venimos llegamos al recorte obviamente toda la casa tiene que tener un baño y este es el hermoso baño este será aproximadamente el cuarto de mis hermanas me verán tiene un apagador y no no tiene foco este sí tiene foco miren la magia ven, tiene foco este aquí está el foco ven, tiene foco mi casa muy arregladita tiene foco y se senten en las escaleras yo sé que los mareo un poco porque no se graban todavía pero irá prendiendo con el pasado tiempo esta es la linda sala la cocinita ahí, ahí voy ven qué linda cocinita y mi patio de acá atrás es muy lindo pero aquí parece jungla acá afuera porque empecé al revés porque grabé de arriba hacia abajo bueno pues la verdad empecé al revés porque en la realidad debería de grabar de abajo por arriba pero creo al revés porque mi mamá me estaba se rió de mí prácticamente se rió de mí de cómo estaba grabando entonces pues dije ah vamos entonces agarré luego me vine hasta mi cuarto acá al rincón casi casi y empecé a grabar el video y empecé mejor desde arriba enseñarles la casa y después para abajo entonces les voy a decir les juro que voy a empezar a grabar videos ya me siento feo no grabarles videos se siente bien feo yo me divierto mucho haciendo videos de hecho es muy divertido porque tienes que empezar a la cara y luego ay las tijeras y te echas a correr bueno en mi caso pues como yo no me olvidaré me tengo que echar a correr por las tijeras por el pedamento y así y lo ves si es divertido la verdad porque a la hora de editar te das cuenta de todos los errores que tuviste y te empiezas a reír bueno al menos en mi caso me da risa necesito arreglar el adaptador de la cámara se los juro yo voy a empezar a subir más videos más seguido ay no veo me da reflejo no sé así lógico entonces no sé si voy a estar subiendo videos a lo mejor voy a subir videos miércoles viernes y sábado eso espero no sé es que necesito hacer un espacio en mi ejemplo tengo que ver cuándo voy a subir videos porque dios pero déjenme aquí en los comentarios de qué quieren que les haga de qué quieren que haga videos y así voy a tratar de ver cuándo subo videos probablemente sea los sábados sí los sábados sí obviamente los sábados yo creo que martes y sábado voy a empezar a subir videos se los prometo solo déjenme ir de hecho la otra vez les había hecho un video muy muy bonito que estaba me había quedado súper lindo de hecho grabé como tres videos que iba a subir al canal uno era de cómo hacer un cuadernito una agenda muy bonita era como hacer una agenda estaba súper bonita porque era con hojas recicladas de los cuadernos hice videos desgraciadamente lo perdí porque no se guardaron los videos bueno sí se guardaron pero ya no los encontré entonces se grabaron bueno más bien sí se guardaron y sí los encontré pero esos videos que le pasó fue muy muy horrible se grabaron no se grabaron bien se escuchaba horrible y así de no pero pues bueno se puede hacer entonces ese video dije pues ya otro día lo grabó de hecho ya hasta me faltaba nada más coser el cuaderno y ya era todo era el último que me faltaba pero no el video no se grabó no se grabó bien entonces voy a morir perdón no soy muy buena con la cámara todavía entonces el segundo video era el de 50 cosas sobre a mí y ya lo había editado pero cuando abrí como el cuarto día para volver a editar y terminar ya por fin todo quedó horrible todo quedó horrible háganle cuenta que me metí a la página entonces cuando me metí a la página vi que todo estaba en negro y cuando lo reproducía se reproducía en negro pero si se escuchaba entonces me desesperé y lo quité no lo volví a editar el otro era el tag de las 20 canciones no iba a ser yo lo había grabado pero ese tampoco ya no lo pude editar si lo edito y le pase a lo mismo que hace 50 cosas sobre mí va a ser horrible y me voy a desesperar y ya no voy a querer hacer nada pero no se preocupen voy a tratar de conseguir otra aplicación para editar videos y subírselos pero a ver si este este martes este martes les prometo que subo video les prometo 4% no saben que ya me tengo que ir mis bizcochitos ya me voy mis bizcochitos mis bomboncitos mis bizcochos mis bombones ya me voy espero que les haya gustado este video les prometo que voy a estar subiendo videos los martes y los sábados si se dan cuenta que tienen una mejor resolución de tu segundo en jugar así ya se ve mucho mejor no no se va a pasar el poco pero entonces no hay que decir si no es martes el momento no es martes se los prometo que el martes les subo un nuevo video el sábado si tengo todo el día de mañana para no no si saben que el martes a la hora de jugar el video es que no puedo subir videos en la tarde porque yo voy a la escuela pero voy en el mismo de la tarde entonces no puedo tendrían que ser grabados en la mañana y mañana agitarlo toda la noche y subirse en la mañana ¿saben? como eso de las de las 10 perdón se les mareó mucho pero hace mucho me corría bueno espero que les haya gustado mucho mucho el video de hoy recuerden darle like compartirlo con sus favoritos en sus sociales y no se olviden de suscribirse aquí abajito y no sé si decir ¿cómo tienen que decir? ¿cómo tienen que decir? hojanas bomboncitos o abajito como ¿sabes? o